Yo no soy un juego Yo no soy un juego ¡Epa! ¡Caballino! 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 ¡Epa! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Epa! 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 Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Y cada quien llegando la noche pide una luz ¿Cuánto daría por gritarle en nuestro amor? Decirle que te da la vuelta, nos llamamos y con Dios Que despertamos agarrados, con ganas de seguir amándonos Pero quien en realidad no acepta nuestro amor Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el vivencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Y cada quien llegando la noche pide un adiós ¿Cuánto daría por gritarle en nuestro amor? Decirle que te da la vuelta, nos llamamos y con Dios Que despertamos agarrados, con ganas de seguir amándonos Que la genialidad no acepta nuestro amor Compárame cuando hagas el amor con él Compárame, compárame, cuando se hagan llorar también, compárame, compárame, que aunque salga ganando, yo he perdido, si de nada valió haberte querido, quizás a mí me sirva de lección, compárame, que ya tuve ocasión de compararte, y aunque salga ganando, yo he perdido, mi orgullo puede más que nuestro amor. Compárame, compárame, cuando se hagan llorar también, compárame, compárame, cuando se hagan llorar también, compárame, 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 que aunque salga ganando, yo he perdido, si de nada valió haberte querido, quizás a mí me sirva de lección. Compárame, compárame, que ya tuve ocasión de compararte, si de nada valió haberte querido, mi orgullo puede más que nuestro amor. Compárame, compárame, cuando se hagan llorar también, compárame, compárame, cuando hagas el amor con él también, compárame, compárame, de la canción de nada valió haberte querido, quizás a mí me sirva de lección, compárame, 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 compárame. ... Ahora voy a ver, por ejemplo, mi sentimiento, hoy trajo toda mi vida y comparte. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pasa su momento, malo cantará esta canción ¡Arriba Ecuador! ¡Arriba Ecuador! ¡Arriba! 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 Y pasa su momento, malo cantará esta canción ¡Arriba Ecuador! ¡Arriba Ecuador! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Ecuador! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias!